hola amores que tal estáis bienvenidos un día más al canal en el día de hoy os voy a enseñar pijamitas de primavera verano ya tenéis un vídeo hace relativamente poco pero han puesto cositas nuevas y me parece súper interesante porque sabes que la sección de pijamitas es una de mis favoritas tanto de invierno como de verano me encantan las cositas que hay así que nada amores cogeros pues eso un cafecito la cenita lo que queráis y vamos a comenzar amores os voy a enseñar el burrito este de aquí que vienen un montón de pantaloncitos cortos y me gustan porque son de estos estilo como más anchitos porque el vídeo pasado os había enseñado de unos pantalones que son así como es verdad que son como más monos y tal pero son como más ajustados y estos son muy anchitos y además son así como de no es algodón porque esta tela no es algodón pero es una tela muy fresquita para venanito la verdad que viene muy bien el precio es de cuatro euritos no pone la tela de que es no tendrá que poner en la etiqueta no es que este nombre no sé cuál es pero bueno me creo que me entendéis no cuál es esta es una talla una l por ejemplo está este azulito luego está este otro blanco blanco mirad qué mono que esté perfectamente también así como playero sirve si es verdad que es un poco transparente bueno bastante transparente eso creo que se ve pero bueno aún así está súper bien este lo mirad este con los colorcitos este súper bonito también y son de esos anchitos como fluidos me gustan mucho este florecitas este otro de florecitas de pintitas mirad este también en rosita qué bonito este verde lima muy chuli qué bonito y de este lado este es el que estaba debajo y y de este estilo y este así también como tie-dye es una especie de tie-dye parece qué bonito y luego hay unos que me han gustado mucho que son así como de punto todo de este punto como súper gustos y yo creo que se aprecia vale y es muy muy gustos y yo me encanta el precio este 5 euros y estos vienen con la combinación de la de la camiseta a la parte de arriba vale que es una de tirantes a ver si es que con una mano no puedo mirad qué chulo nada una camiseta pues de tirantes sin más pero ya os digo o sea es una tela súper súper gustos y ya 5 euros o sea sería el conjunto por 10 euritos vale y hay en varios colores tendríamos este otro pantalón citó era que un hito este me gusta mucho no se ve recitó con las florecitas muy bonito luego este otro como con especie de margaritas vale y siempre están las camisetas en la parte de abajo y también están rosita a ver si es el mismo o es diferente es otro punto si es diferente pero así bueno es el es listo no tiene ningún estampado porque el precio sea el mismo cinco euros y qué bonito este gris y en rosita qué guay qué bonito me gusta me gusta muy chulo y luego cuando no encontré esto si queréis conjunto tenéis un montón de tops de estos otros que a mí estos también me gustan para la calle o sea son mirar esto por ejemplo con un sol con un vaquero lo que sea te pones un top y oye no parece que sea pijama bueno y si lo parece a mí yo la verdad que no me importa pero es como un top sabéis de estos típicos de zara que venden bueno está al igual si parece pijama porque viene con encajito pero hay otros este cuánto está el de encajito a ver el precio 5 euros vale y hay otros como por ejemplo este a nuestros pantalones porque también hay conjunto vale esperados os voy a enseñar la parte o sea el top que no viene con el encaje que he visto este veis por ejemplo hay en varios colores mirada este por ejemplo es como un suje deportivo vale y esto yo a veces lo utilizo pues para la calle como top normal y corriente como no viene con nada rarillo pues oye este el precio este justamente no viene con la etiqueta 4 euros pone será 4 euros sí 4 euros vale y mirad mirad este color súper bonito hay un montón de colores y colores muy buenos mirad este azulito bueno turquesa y de encajito hay un montón mira este por ejemplo rosa con cerezas el negro este súper bonito que este sí que lo utilizaría de todo para la calle perfectamente porque viene con un poquito de del encaje pero bueno puede ser así como el encero y no pasa nada luego vale esto sería luego si es verdad que he visto mirad conjuntos que he visto rollo mayas que esto lo podéis utilizar a modo pijama o amor también deporte vale porque miran el precio es de 5 euros el pantalón es como la tela está típica de las típicas mayas que os enseño siempre la sección de deportes que me gustan mucho pues es esto y luego el top es este aquí que viene con el detalle de encaje vale con tirantitos y todo tenéis conjunto o por separado como siempre os digo 5 euros y hay varios colores está este que es súper bonito hombre es llamativo pero muy bonito mirad el qué chulo qué chulo qué chulo qué chulo qué chulo muy mono y el pantalón a ver pantalón no sé si está aquí ese es el top solo y este es el pantalón veis mirad tal casi súper bonito yo te lo utilizaría de deporte 5 euros también o sea 5 y 5 ay mira este top qué bonito este color este color me encanta a ver de militar me parece súper bonito vale y luego he visto estos de aquí que me encantan que también son súper cómodos porque la tela es esta de aquí es como una especie de algodón punto y son súper sueltecitos sabes mirad el detalle por debajo muy bonito y el precio es de 4 euros súper baratitos tendríamos en fucsia estos son la comodidad hecha en persona de verdad en negro también lo veo por aquí en negro hay un montón en amarillo y de los tops así normalitos hay colores básicos hay blanco este verde que os he enseñado y negro como no a que parecen mucho como los de zara los típicos de zara y no son típicos sujes porque el sujet sería más cortito esto es como más larguito entonces yo lo utilizaría en perfectamente y bueno y el gris obviamente que el gris y no puede faltarnos el gris súper chulo luego no os voy a enseñar de entre tiempo porque ya os lo he enseñado os quiero enseñar los de los de manga corta vale que he visto esto es de aquí vale que vienen conjuntos y estos son suelen ser muy baratitos que el precio esté a 7 euritos y viene pues el pantalón corto y pues esto tal cual así tendríamos este lo está en color lila qué bonito este otro en rosita con los cactus y todo esto que chile en amarillito mirad qué bonitos hay un montón y si mira de este a rayas gris naranja a ver esto qué bonito qué bonito y luego a ver esto es de aquí que también me gustan mucho de esta tela como jogger vale estos soft que son súper suaves como dice la palabra en castellano pero no sé es como no son muy 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 gustos ellos 10 euros y son cortitos porque entre tiempo los tenemos el largo también el pantalón largo pues ahora están en pantalón corto con la camiseta manga corta o sea que muy bien tendremos este color luego este otro color citó este otro mirad qué bonito rollo animal print este 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 aquí está ida y qué bonito este súper chulo hay un montón y luego este otro también así como naranjita muy bonito muy bonito y luego mirad más tops así como más monis mirad los que hay un montón 7 euros super chulo y qué bonitos me encantan y vienen con doble de capital o sea como con un forrito por dentro sabéis o sea que está vale por si queremos poner relleno será no no yo creo que es para que no sea transparente me parece y lo guay de lo guay es que los tirantes vienen regulables que sabéis que para mí el tema de los estos regulables es como puntazo o sea que está muy muy bien y todos estos colorcitos vale así que pues nada menos creo que voy a ir dejando el video y todo el día de hoy espero que os haya gustado tantísimo como a mí en las nuevas novedades vale si queréis ver más pijamitas podéis ir a la reproducción de vídeos tirar para atrás y veis los vídeos anteriores así que nada más espero que os haya gustado si es así no os olvidéis de dejar vuestro super super like compartir el vídeo para que llegan muchas muchas más personas y que hasta entonces os mando como siempre mil pesados chaito os quiero